Música Eres feliz, eres feliz, aunque seas de otro yo te de seguir amando Música A todas horas donde quiera pienso en ti, cuando te sueño soy el hombre más feliz Pero despierto nada más para llorar, porque eres de otro y cada día te quiero más Música Pobre de mí, pobre de mí, porque he nacido para derramar el llanto Música Pobre de mí, pobre de mí, eres mi todo y me estás martirizando Música ¿Cuál fue el pecado que en tu vida cometí? ¿Cuál fue la causa que te separó de mí? Música Si tu recuerdo hasta mi tumba es de llevar, aunque seas de otro yo jamás te de olvidar Música 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 Música